Y luego de los rumores sobre supuestas redadas de AIS contra indocumentados y sus empleadores en todo el país, se ha desatado la alarma y el temor entre la comunidad inmigrante. Walter Peñate nos amplía esta información. La Oficina de Inmigración y Aduanas AIS está enfocando sus esfuerzos en operativos que podrían llevarse a cabo en centros de trabajo que contratan indocumentados para detener y expulsar de Estados Unidos a inmigrantes sin permisos para laborar en el país. Al mismo tiempo, para definir responsabilidades contra los empleadores que los contratan, AIS mencionó algunos casos recientes donde atraparon indocumentados, entre los cuales se especifican los de Clover Hill Bakery en Chicago, donde al menos 800 empleados vieron frustrados sus sueños al ser arrestados, y en las tiendas 7-Eleven que funcionan en 18 estados entre los que se encuentra California. Los trabajadores que son indocumentados y que tienen temor a una confrontación con un oficial de inmigración deben saber que tienen derecho a mantener silencio, a no incriminarse y buscar ayuda legal inmediatamente. De los 19 estados, por lo menos 11 están en la lista de las 20 zonas metropolitanas con el mayor número de inmigrantes. Nueva York y Nueva Jersey ocupan el primer lugar y California se ubica en la posición número 2. Esta semana se han incrementado los rumores que AIS realizará una redada masiva en el norte de California, según lo publicó el diario San Francisco Crónico. El objetivo es el de arrestar a más de 1.500 inmigrantes sin permiso laboral y manifestar sus políticas contra ciudades santuarias. El anuncio de que esto solamente era el comienzo de las campañas de persecución, arrestos y deportaciones que tienen planeadas implementar este año. Walter Peñate, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Bueno, sobre este tema AIS nos envió el siguiente comunicado. Dice lo siguiente, de acuerdo con la política de la agencia, no confirmamos, negamos ni especulamos sobre futuras acciones u operaciones de cumplimiento.